Música Seguros, confiables, económicos y de alta performance. Dos años de garantía aquí en la República Argentina y con un gran respaldo post-venta. Tienen todos los repuestos y servicio técnico aquí también en el país. Estamos hablando de los motores fuera de borda Titan que conoces en detalle o bien paralelocelo. Mirá. Música Titan es lo más sobresaliente de los motores de su tipo. El motor tiene 2.000 horas de banco, consta con un servicio técnico oficial y sus redes de concesionarios. Por eso tiene dos años de garantía y hay que aclararlo. Durante dos años el usuario no va a tener que tener problemas con el servicio técnico. Música Música Los motores vienen en dos líneas de 2 y 4 tiempos. Traemos desde 3 y medio, 5, 15, 25, 30, 40 y 60 HP con las diferentes opciones de arranque eléctrico y trim. Después tenemos la línea de 4 tiempos. Es el 6 caballos que tiene tanque incorporado y tanque auxiliar. Es un motor muy liviano de muy bajo consumo. Tenemos un 25 caballos, 4 tiempos y el más grande es el 60, 3 cilindros de 990 centímetros cúbicos. Eso ya es con inyección electrónica. Un motor que tiene muchas horas de banco, muy probado. Música Aclararles que toda la línea viene con sus repuestos que se proveen con el mismo producto como ser hélices de repuesto, ánodos, herramientas, bujías, bombas de agua, juntas para primeros auxilios. Contamos con todos los repuestos necesarios para que el usuario de tener algún inconveniente sea subsanado e inmediatamente. Para la gente de la isla, la gente pescadora, la que realmente va a utilizar el motor ajetreándolo, maltratándolo, porque para eso está construido con las mejores piezas que se puede hacer en el mercado. Música Cualquiera que desconozca las propiedades del motor, tenemos embarcaciones que funcionan a manera de test drive, para que hagan una prueba, toda disposición para poder llegar a los usuarios, al pescador, al hombre de la isla que necesita trabajar. Realmente son potencias que han sido probadas y con muy buenos resultados. La relación precio-calidad. Estamos casi entre un 25 y un 30% más económico que primeras marcas. Y tengan en cuenta que los proveedores de titán, como en el caso de encendido, hélices, pintura de primer nivel, son los mismos proveedores de las primeras marcas. Es un motor fabricado en Oriente y tiene menor costo operativo que la de las primeras marcas, sin dejar de lado la calidad. Música ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Música Diseños italianos Construcción británica Música Parla en Jats Música Parla en Jats Música Parla en Jats Música www.royaljats.net Música